¿Miteri? Él estaba... Él estaba... Un... Un profeciado. ¿Miteri? Sí. Bueno, ya ahorita hablamos del tema. Entonces aquí vamos a iniciar una ruta que le decimos ruta turística, pero en el fondo no es turística, sino que es de la memoria. Sí. De la memoria de ese territorio, que es el territorio exactamente como es el territorio en Latinoamérica y el mundo, por ejemplo, comunidades segregadas por las administraciones, por el mismo capitalismo, la burguesía o la pequeña burguesía que logra de alguna manera opacar a los que tienen menos dinero. Sí. Y entonces el que tiene menos dinero es indeseable y nosotros hemos vivido esa situación desde el principio con los negros esclavos, con los indígenas llanaconas, con los desplazados de la violencia colombiana, que ahorita lo van a ver un poco en el museo de nosotros, y entonces aquí iniciamos una ruta. Esta ruta no tiene ningún costo ni la entrada al museo y la idea es que se camine la memoria, se camine la memoria hacia la parte de arriba para contar un poco a través de cada paso, contarles un poco qué sucede en el territorio y sobre todo aquí hay una cosa muy importante que no vamos a alcanzar a llegar allá porque es muy pendiente y menos ustedes si no han almorzado, un monumento que se llama el monumento de memoria de los estudiantes caídos hecho por la cotonía del maestro Álape que estuvo estudiado allá en Alemania, Arturo Álape, muy amigo de Klaus, ¿sí conoces los Klaus? Sí, Klaus ha caminado con nosotros acá. Bueno, sigamos. Entonces nosotros tenemos tres estrategias para mantener la memoria del territorio, una caminando, otra el museo y la otra a través de la tecnología, a través de YouTube. Entonces grabamos videos y los vamos montando en un canal que se llama Siloé City, la ciudad de Siloé. Nosotros estamos condenados a que los animales nos estén jodiendo la vida porque los alemanes fueron los que le pusieron el nombre al territorio, a Siloé, en 1915. Y todavía andamos con alemanes. Hay una pareja de esposos que vienen trabajando con nosotros hace seis años acá y que estamos trabajando la memoria de Siloé a través de las imágenes.